Yadira, hace solamente unos días una comisión de rescate depositó con toda formalidad y rigor alrededor de 150.000 firmas en la Junta Central Electoral como parte de la tramitación de reconocimiento que le permita a rescate presentar candidaturas independientes en las elecciones del año que viene. Pero hay baches importantes, cosas que la gente no entiende bien y es parte de lo que nos corresponde a nosotros explicar para que se entienda qué es lo que son candidaturas independientes. No para mí, para la gente común y corriente, para el ama de casa, para la señora que está comprando aceite en el colmado, para el transeúnte que está esperando una guagua o una estación de metro, o transporte en Gimas, Aravacoa, Contanza, Vallejuelo, donde sea. ¿Qué es lo que son candidaturas independientes? Bueno, las candidaturas independientes están creadas con el objetivo de que realmente se aplique la democracia en la sociedad. ¿Qué ha pasado? Que el sistema parasitario de la política tradicional no quiere que la gente conozca este instrumento. Este instrumento está aquí en la ley 2023 y te explica todos los pasos que tú debes seguir para tú someter candidaturas independientes. Pero el paso más importante es que agrupaciones o movimientos pueden someter candidaturas independientes ante la Junta Central electoral. Obviamente ellos te ponen muchas trabas parecidas a las de los partidos políticos, pero no necesariamente acogidas a esa misma estructura. ¿Por qué? Porque dentro de la ley te dice agrupaciones, movimientos o partidos políticos. La pregunta es, Melvin, si tú eres un partido político, ¿qué sentido tiene una candidatura independiente? No tiene ningún sentido, porque ya tú eres un partido político. Entonces, para que tú puedas materializar esto, tiene que ser por vía de una agrupación o de un movimiento. Por ejemplo, Melvin, usted conoce los negros de Azor, ¿correcto? Supongamos que ahí hay una comunidad que tiene 500 personas y aparece Juanito en esa comunidad, que es un gran líder, que tiene un liderazgo comunitario. Y la comunidad decide llevar a Juanito como un candidato independiente. Se recolectan las firmas en función del 2% de las elecciones pasadas, que en este caso serían las del 2020, de los votos computados, y en esa acción se podría llevar ese candidato de manera independiente. ¿Qué quiere decir? Que con 200, 300 votos, esa persona puede ser síndico, esa persona puede ser regidor. Las candidaturas independientes llegaron para romper el esquema de la forma de hacer política. Lo que pasa es que a esto no se le va a dar promoción. O sea, cuando hablamos de candidaturas independientes, entonces lo que estamos hablando en primer lugar es de propuestas de candidaturas independientes de los partidos. O sea, que no están sometidas, ni sujetas, ni subordinadas a los procesos de escogencia y postulación de los partidos políticos.